Anonadada con esta belleza Ya es hora, hay como una O sea, tengo como 4 horas Antes, vine como 20 horas antes, pero ahorita es que estoy Como que llegando Al lugar donde tengo que hacer el check-in Estoy aburrida O sea, ni siquiera puedo concentrarme En leer Lo que toque para leer Odio Odio este modo de mi carajo Ok, esto no tiene ningún tipo de sentido Hay como 20 colas Como 20 colas Ok, estoy grabando Y conocí a Kenny Hola, un placer Y bueno, nada Por fin Después de como mil horas Si no me van a ver como Están locas ¿Qué hemos llevado? ¿Qué hemos llevado? ¡Gracias! 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 Más de cerca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video